Amigos, amigas, bienvenidos a este vídeo en el cual Tito Másal va a reaccionar a uno de los vídeos que más me habéis pedido en los últimos días, ¿vale? 5 doblajes rechazados, este vídeo por cierto lo subí hace poco, creo, ¿no? El día 29, Jeffar Vlogs 5 doblajes rechazados por su cambio de voz Cosmo, Gohan, Toy Story, Jake, Seiya Ya sé, ya sé que queréis mucho que reaccione Jeffar Vlogs Y que a lo mejor este vídeo tiene 3.000, 4.000 visitas porque seguís a Jeffar Y os hace ilusión que yo lo comente como hacía hace tantos años y tal, ¿no? Pero realmente, chicos, este canal Aparte de que me guste, que yo lo veo, y no lo reacciono todos los vídeos La información que trae es muy trabajada Es muy trabajada y la edición del editor de Jeffar es bastante buena, ¿eh? Así que vamos a reaccionarlo y ponedme en comentarios que otros vídeos queréis ver aquí en el canal Una voz en un personaje puede llegar a convertirse en algo tan poderoso como una marca Nos puede inspirar confianza, alegría, rechazo Además de ser asociados a los momentos vividos por la figura que representa Y si esas escenas están asociadas además a un momento de nuestra vida que nos generan nostalgia La voz puede convertirse en un sello irreemplazable para dicho personaje Muy bien, esta máquina se parece mucho a la de mi nave, pero... ¿Dónde está el botón? ¡Es este! ¡Funciona, por favor! Me da miedo esto porque pone efecto Mandela como lo recuerdan todos Y como en realidad fue ¿Qué pasa? ¡No puede ser! ¡Funciona! Así que está muy bien programado Se nota que el que lo hizo sabe Sabe algo No come vidrio Ah, pero no, esto tiene lag Creo que ya se curó un poco el lag, ¿eh? Ajá, entonces aquí hay lag Hay mucho lag Para mí Dross es el youtuber más mítico que existe ¡Coño, pero tiene lag la mierda esta! ¡Me cago en diez! ¡Me cago en diez! Esa frase es española ¡Coño, vale! Ajá, ok Parece que ya se recuperó un poco ¡Coño, pero qué mierda, vale! ¡Es una mierda! ¡Así no se puede! ¡No es justo! ¡Verga! ¡Mierda! ¡Verga! En realidad fue así, ¿eh? Os lo digo en serio ¡Coño, mire esa vaina ahí abajo! Sin embargo, nosotros como espectadores Debemos aprender a estar abiertos a distintas posibilidades Porque lamentablemente puede suceder que un actor o actriz fallezca Mientras que su personaje puede continuar sus aventuras O puede suceder también que un accidente le imposibilite de continuar con su trabajo O por último, el tiempo que no perdona y no se detiene Puede hacer que el actor ya no esté en las capacidades óptimas Para ejecutar sus performances como lo hacía de antaño Por esa razón, hoy veremos personajes a los que les cambiaron la voz Señor editor, suélteme la intro para este video ¡Me recuperé de todo el daño que me hiciste! Es raro, pero hemos salido de situaciones más raras, ¿cierto? Los datos sobre doblaje que se presentan en este video Son apoyados por artículos de la página Wikidoblaje Esa página es buenísima, yo me fijo en esa página un millón de veces Para ver muchas referencias y conocer bien a los actores de doblaje mexicano Número 5 Hola, tienes en general En este puesto tenemos a Número 5 ¿Qué ha pasado aquí? En este puesto tenemos a un personaje que es muy querido Por la generación que creció viendo los padrinos mágicos Y hablo del personaje de Cosmo Cuya voz era dada en las primeras 5 temporadas por Sergio Saez ¡Acéptalo, Timmy! No eres April Fool, el mejor cómico del universo Es su foto y una orden de no acercarme Como todo buen comediante, necesita que lo presenten ¡Ella dijo Poo! ¡Y después dijo Dean! ¡Ay, ya! Repito Este actor de doblaje de nacionalidad chilena Trabajó en Venezuela y Miami Y ha hecho varios personajes como Stan Marsh en las temporadas 8 y 9 de South Park El padre de Butters en las temporadas de las 6 a la 9 El señor esclavo en temporadas de las 6 a la 9 Y Tim Drake en Batman la serie animada Escuche, todos Todos buscamos respuestas, ¿cierto? Si tú puedes reunir 250 millones, podrás quedarte Querida, escucha Yo sé que has ido a muchas fiestas en tu aburridita vida rica Pero ni te imaginas las cosas que yo he hecho Nightwing, ¿qué haces aquí? Ey, mira No tan rápido, grandote Pero... ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta de que muchas veces tienen que poner hasta tercera voz de un personaje? Por cosas que hayan pasado, porque ha crecido el personaje o lo que sea Continuar siendo la voz de Cosmo Creo que porque se mudó de locación Lo que ocasionó que hay un cambio de voz en el personaje El cual los fans de la serie no aceptaron de muy buena gana No eres el único, Timmy Yo también hice un video súper emocionante Le llamo Cosmo viendo una pintura seca Yo creo que en México tiene que ser un peligro Porque cachetros que me estáis viendo supongo que seréis de México, ¿no? Un peligro El cambiar de actor de doblaje Ya que os gusta tanto a lo mejor uno Y no queréis que lo cambie nunca Aunque le pase algo en la voz a ese personaje A ese actor No queréis que lo cambie nunca Pero nunca, ¿eh? Y yo creo que a veces están como temblando los directores Cuando tienen que elegir a lo mejor a otra persona Sois un poco haters ahí Cosmo fue tomado por Orlando Noguera Quien es un actor de doblaje Cuya voz hemos escuchado en personajes como Cerebro o Superman Fingiré un horrible accidente Y los demandaré por un millón seiscientos catorce mil dólares Mención especial, por cierto Ya lo está haciendo Jefar, ¿vale? Pero lo hago yo también a Renik Polta Que hace mucho que no racionó creo que a oídos suyos Y era un canal increíble A ver si lo racionó más Estaré vigilándote, Luthor Está bien Lo único que le pido es que diga la verdad acerca de mí Pero la voz descuadró a muchos fans Ya que durante cinco temporadas Estaban acostumbrados al carisma transmitido Por la voz de Sergio Saez Era muy característico con sus propios matices Y el cambio con Orlando Noguera fue muy drástico A diferencia del siguiente puesto Número cuatro Número cuatro La voz de Woody en Toy Story ¿Habido algún vídeo que haya subido Jefar En el que esté borracho o algo? Con todos esos clips Pasármelo Tienes cáncer, Andy La voz de Woody era dada por Carlos II Voz inconfundible, papá Lo conozco mucho Actúa como un guerrero Sea quien sea tu oponente Usa todo tu poder Lo tienes como Severus Snape No había que dar a sus varitas Ni hará encantamientos tontos en esta clase O como Alf Si yo fuera tú no haría eso Para Toy Story 3 Llegó a grabar el teaser trailer Pero no se llegó a un acuerdo económico Entre el actor y los ejecutivos de Disney En tal situación Los ejecutivos mandaron al director de doblaje Francisco Colmenero A buscar una voz de reemplazo Y una de las curiosas peticiones Por parte de Disney Fue que en el casting del nuevo actor Se busque imitar lo mejor posible La voz de Woody Dada por Carlos II Empezaron a hacer pruebas Primero a ver quién podía imitar la voz Y me pusieron un pedacito de la película Y tenía que imitar la voz exactita De la doblada Ni siquiera de Tom Hanks Lo de la versión doblada Entonces más o menos traté de pegarle a eso Y esto causó en su momento controversia En redes sociales Aunque esto pasó hace 12 años Así que no sé qué tanto revuelo habrá tenido Pero que si hubiera sucedido hoy en día Ya saben Como hubiera puesto Twitter Se armaban las turbas Salían los tiktokers Salían Justo es lo que he dicho yo antes Videos Y así Finalmente tenemos ambas voces en comparación Que sí Se nota que se buscó Que sean muy parecidas Ya basta Calma Si les mando las tropas ¿Se podrían calmar? Sargento Coloca un puesto de vigilancia abajo Alerta roja Ya sabes qué hacer Oigan, oigan Esperen un momento Tranquilos No están desechando a nadie ¿Entienden? Andy no lo haría Eh, bien Sí Perdimos amigos en estos años Pantalla y Weezy Betty Esto nos da un indicio De cómo los actores Al ganarse el respeto y cariño Del público Pese a que se les reemplace Por una voz muy parecida Aún así Los fans van a pedir Que se mantenga ese legado Que mientras el actor siga vivo Y pueda ejercer su trabajo Se le respete siendo el personaje Pero Mi duda es ¿No se le respeta incluso No sé O sea Si no llegan a un acuerdo económico Que yo que sé ¿Qué le vamos a hacer, no? Cáncer Andy Y por eso El siguiente caso Es a mi parecer Uno de los más cuestionables Porque ahora sigue La voz de Sella de Pegaso Uy, uy, uy Número 3 ¿Qué le hiciste? Jesús Barrero Quien más descanse Fue la voz Que nos acompañó Durante casi todos Madre mía Qué personajes Jesús Barrero Madre mía Qué personajes La voz de Yamcha Y la de Pua ¿En serio? Quiero que en paz descanse Fue la voz Que nos acompañó Durante casi todos Los capítulos De Saint Seiya Dándole voz Al personaje principal Le he convertido En el hombre más fuerte Del universo Gracias a esta armadura Puedo llegar hasta Las estrellas Nada me va a detener Ya basta No permitiré Que se burlen de mí Cuidado Retrocedan Si no quieren Que los hagan Mil pedazos Vale También Y digo casi Porque Pues fue reemplazado En las películas Pero ya vamos A hablar de eso Aunque este anime Tenga varias falencias En cuanto a las traducciones Que son muy variadas Tienen frases Maltraducidas O redundantes No tenemos tiempo Para explicar Explicaciones tontas Sobre las armaduras Saori buscaba Desesperadamente El casco dorado Ya que estaba perdido Y por eso mismo Lo buscaba Fuera de todo eso El papel de los actores En este anime Fue muy bueno Y genera nostalgia A mucha gente Yo me incluyo Claro está No pasó desapercibido Que hubo un cambio De voz en las películas Aún puedo salvar a Saori Todos están peleando Por esa causa Yo no puedo Defraudarlos Esto sucedió Por problemas sindicales Ya saben Que hay que hacer valer Los derechos De los trabajadores Mucho después Cuando ya falleció Jesús Barrero Fue reemplazado Por Irwin Dayan Para la serie de televisión En la saga de Hades Lo comprobaré Ven máscara de muerte Créeme que la armadura No es necesaria Para vencerte Si no recuerdan A Irwin Dayan Es la voz de Yuki Rinde tributo A la carta de Dios egipcio ¿Qué gran voz estás? Slyfer El dragón celestial No mames Yuki Sin embargo Cualquiera de esos cambios De voz No generan Ninguna oposición O simplemente Se ven opacados Porque el cambio Que más afol Los tornillos De todos los fans Soy Fue Darío Yasbeck Bernal No lo conocía Por favor Solo estaba bromeando Soy una persona graciosa ¿Qué? Ellos son guerreros honorables Cállate Aquí es en donde Realmente podemos decir Que murió el personaje Efectivamente Es que es muy drástico El nivel de profesionalismo Entregado por actores Anteriores a este actor Que si bien Puede ser actor No demostró tener La técnica correcta Para doblaje El mayor contraste Es que Seiya Es huérfano Es pobre Y me habla Como si fuera Un chico fresa De secundaria Bien pagada Afortunadamente O sea Jeffers se dice esto Porque él sabe Bastante de esto Creo que ha estudiado Para ser actor De doblaje También Pero sí que es cierto Que si cualquiera Le nota la diferencia Y ha ido bastante a menos Y aquí sí que entiendo Que la gente se queje Un poco La verdad Cambiaron la voz Para la temporada Del remake De caballeros del Zodiaco Y quien ha tomado La voz Es Carlos Vásquez Y se nota Una mejora tremenda ¡Meteoro! 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 Una persona Necesita tu ayuda Número 2 Otra vez Sí Otra 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 Una más Este es el caso Más reciente El cual he logrado Abordar con un poco De profundidad En un video anterior La controversia Ante el cambio De voz de Gohan Para la nueva película De Dragon Ball Super Aún continúa Pues aún hay gente Que quiere que se imite La voz de Gohan Dada por Luis Alfonso Mendoza A mí me hubiera gustado También pero yo no hubiera sido hater Que en paz descanse No es así He venido para matarte Y para eso Hay insistencia En que se use A un imitador Que sea la voz de Gohan Sin embargo Ya se ha explicado Que para hacer un doblaje Se necesita Entrenamiento No solo de actuación Sino también De la técnica de doblaje Para evitar Que suene robótico O para que El acento No sea un problema Rick Y para que la voz Pueda transmitir correctamente Las emociones del personaje Por eso La propuesta actual De Luis Manuel Ávila Que por cierto Es Dios No lo estoy criticando Y me encantó Como lo hizo Ha quedado bastante bien En mi opinión Y es la primera vez Que lo hace Y lo hará mejor Conforme vaya Adecuándose al personaje Sin embargo En la película Ya tenemos una idea De lo que su preparación Como actor Le permite Señor Pícoro Por esa cara Puedo notar Que le encargaron A mi hija otra vez Hace poco Al sur de la isla Encontramos una hormiga Jamás antes vista Cuando se Encuentra en peligro Su cuerpo emite Una luz Y se transforma Como los super saiyajin ¿No cree? Como No sé Como Estropearon El personaje de Gohan Y luego De repente Mucha importancia Otra vez Es que no sé Por qué le hacen esto Una de las cosas Que leí por ahí Fue Bueno Por ahí Más o menos Me acuerdo Déjame ver Si es que encuentro En el comentario Acá está ¿Quién podría dar mejor La voz de un personaje? ¿Un actor Que no conoce mucho La serie? ¿O un imitador Que conoce al personaje Desde hace años Y se ha visto Todos los capítulos De Dragon Ball Z Y lo viene practicando Constantemente? Obvio El imitador Es una broma ¿Verdad? Tremenda babosada Tiene que ser Bait Porque el hecho De que sugieras Que para darle voz A un personaje El actor Se tiene que ver Toda la serie Es estúpido El actor Debe comprometerse Con el personaje Comprenderlo En el contexto En el que se encuentra Y emitir las emociones Según a donde La trama lo conduce Y precisamente Por eso Se necesita Un entrenamiento Número 1 Tiene razón Entiendo lo que quería Poner en el comentario Pero tiene razón Jeffrey Lo que viene En el puesto Número 1 Es el caso Más curioso Dado que No se trata De un actor Que haya fallecido O que tuvo que ser Reemplazado Porque cambió De localidad El cambio De voz Fue dado Fue dado por el mismo Actor de doblaje Y fue porque Hubo discrepancias Sobre la libertad Creativa Que ya se le había Dado al actor En las primeras temporadas Y por supuesto Hablo del personaje De Jake el perro Con la voz De José Arenas No me gusta esta voz Es una cabra Muerta Mi hermano Sus tripas Están por todos lados Está cortada En cachitos Toda fea Ay no Es mi cobijita La dejé aquí En la mañana Me encanta Sí Claro que te la traigo ¿Dónde está? Aquí ¿No ves? ¿Por qué no la tomas tú? Estoy malita Me da calor Me recuperé De todo el daño Que me hiciste Ahora sí Abacho y becho Jake El carisma del personaje Era muy grande Se ganó el corazón De muchísimos fanáticos De la serie Hora de aventura Tenía frases Que se hicieron memes Por ejemplo Este 30 de septiembre Se estrenará El videoclip oficial De la polonga De 70 centímetros No le creas compadre Así le dijeron A mi hermana Y ahora estoy lleno De sobrinos No en serio Va a salir el videoclip De ese cover parodia Yo se los prometí Y el El 30 de septiembre A ver ¿Eh? Un Un ¿Tu ganso grita ese? ¿Qué? ¿Qué es esto? Si queréis que lo racionen Lo raciono ¿Eh? Tengo curiosidad O si queréis verlo vosotros Y yo Yo que sé En otro momento Lo raciono No sé Es más Ya estrené El videolyrics El cual les voy a dejar Aquí en la parte superior Derecha de la pantalla Como comentario fijado También Y al final De este video No se lo pierdan Porque es la secuela Del ganso grita La secuela Jake el perro Jake el perro Tenía frases Que se compartían Por todos lados Que de forma creativa Habían logrado adaptar Desde el audio original Como en el siguiente caso ¿Ya conocen el del duende Que se cortó La pierna izquierda Y el brazo izquierdo En una entrevista José Arenas Nos cuenta lo que sucedió Y cómo fue que se dio Ese cambio de voz El cual lamentablemente Ha hecho Que muchos fans Rechacen ver Las nuevas temporadas Afectando la popularidad Del personaje Como cualquier otro día A grabar Ay mamacita Espérame Espérame hermanito Tú tranquilo Yo nervioso Y entonces el ingeniero de audio Abre su talkback Y me dice Nada más que no se puede decir Ay mamacita ¿Cómo? Ya te imaginarás tú Que yo cinco años Llevo grabando Hora de aventura Hermano ¿De qué me estás hablando? Efectivamente Tienes razón Me dijeron que no No se puede Hay que decir Lo que dice el libreto Y le dije ¿Sabes qué hermano? Yo creo que entonces Habremos de platicar Con producción Saliendo del estudio De grabación Me encuentro A mi maestro Mario Castañeda Que en ese momento Era gerente De este estudio De grabación Donde grabábamos Hora de aventura Me habla por teléfono Un par de horas después Y me dice Sí Vino la orden directa De Cartoon Network Qué tontos son No quieren que se utilicen más Ellos utilizan el término Mexicanismos No quieren más mexicanismos Y créeme Que fue una de las decisiones Más Difíciles Y dolorosas De mi vida Así que cuando se presentó El capítulo De pasto La espada de pasto Hice una nueva propuesta ¿Te parece correcto Si ahora hablo así? Sí, correcto Vámonos Bueno, bueno, bueno Y nadie dijo nada Bueno, bueno, bueno Estar varados en una nube No es tan malo Es raro Pero hemos salido De situaciones más raras ¿Cierto? Como voz alternativa Está Tommy Rojas Que le interpretó En Hora de aventura Tierras lejanas Y en episodios especiales Y también lo interpreta En el juego Multiversus Que es reciente Y de igual modo Que pasó con Woody Se trata de imitar La característica forma de hablar Que tenía antes Con José Arenas Hubiera estado bien Efectivamente Ay, te quiero Sigamos acabando Con los malos ¿Tienes otro emparedado, amigo? Me ruge la pancita A eso se le llama estrategia Los mexicanos Es que aquí era lo que Lo tenía todo Y así termina Otro video Me ha gustado mucho este video, eh Este es el típico video Es el típico video Que yo normalmente veo Yo que sé antes de acostarme Así por curiosidad A ver qué ha subido Eh... A ver si recuerdo Relacionar también a Renick Volta Que hace mucho que Que no lo hago Y esto último No sé Me ha llamado la atención Ni que fuera algo malo Los mexicanismos Pero si le da todo el papel Al personaje Lo quitas eso Ahí sí que veo Que la gente se da un poco hate La verdad Que el que manda Es el que manda Pero bueno Bueno chicos Hasta aquí este video Gran video de Jeffer Lo tenéis en la descripción Ir a verlo Si queréis darle Una visita y media más a Jeffer Y nada Eh... Daros like si os ha gustado Y nos vemos En el siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!